Si usted lo recuerda, nos habíamos quedado en lo que eran las cuentas de resultados de las entidades de depósito. Decíamos, vamos a penetrar en las entrañas, será en el futuro. Pues bien, ese día ha llegado, es hoy, es aquí, es ahora, y ahora lo que vemos es las entrañas. Primer tema muy interesante, van a ser muchos números, lo digo más que nada para que no se sienta atropellado, que de lo que se trata sería de ir diseccionando estas cuentas de resultados. Primer tema, productos financieros. Los productos financieros, que son los ingresos que obtienen las entidades de depósito a través de su actividad normal, que sería, en definitiva, la de dejar el dinero, pues acá, de 141.000 millones de euros en el año 2008, esto fue bajando, fue bajando, fue bajando, y en 2013, 65.000 millones de euros. Y en el primer semestre de 2014, 28.000 millones de euros, que si esto lo tuviéramos que extrapolar a decir, bueno, ¿y el año cómo acabará? Pues en principio acabaría por debajo del 2013. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que ya las entidades han hecho, yo creo, que todos los reajustes habidos y por haber, y por tanto ahora tienen necesidad de incrementar los ingresos o productos financieros. El coste financiero, lo que se paga por tener el dinerito que se deja, bueno, en este caso, 106.000 millones de euros en el año 2008, y evidentemente, claro, aquí eso también ha ido bajando, los tipos de interés han ido bajando, bueno, ¿y qué ocurre? Que en el año 2013, 38.000 millones de euros, y en lo que llevábamos de año 2014 hasta el primer semestre, 15.000 millones de euros, con lo cual quiere decir que ha habido un margen de intereses que más o menos se ha ido encogiendo. Las entidades financieras, entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que buscar otras fuentes de ingresos, tienen que recurrir a lo que serían otras alternativas. Y es así como vendrían los rendimientos, instrumentos de capital y otros productos, y esto les da, pues en definitiva, una inyección de ingresos, que era en 2008 de 31.000 millones de euros, y ahora, tal y como podemos ver, estamos en 2013, 28.000 millones de euros. Fijémonos que en 2014, primer semestre, casi son 17.000 millones de euros, con lo cual quiere decir que las entidades financieras están viendo la necesidad de obtener ingresos por otras vías, con lo cual el margen bruto de las entidades financieras no ha caído, no ha caído mucho, porque aunque los ingresos financieros se han contraído, pero se ha buscado la máquina de generar otros ingresos. Buena idea, porque todos tenemos que procurar generar, digamos, otros ingresos. Luego vienen los gastos de explotación, que evidentemente se han tenido que ajustar, y aquí un gran ajuste ha sido el tema del gasto de personal, el gasto de personal que se ha tenido que ir reduciendo, y las entidades se han encontrado sobredimensionadas. También aquí entramos en lo que sería la máquina y el hombre. El hombre y la máquina, trabajos rutinarios, en donde a veces el hombre ya, o la mujer en este caso, que igual no es necesario. Tema de dotaciones, y luego, sobre todo, había pérdidas por deterioro de activos financieros, en consecuencia, lo que ha castigado, fijémonos, en el año 2012, las cuentas de la banca. Con lo cual, el resultado en la actividad de explotación de 18.000 millones de euros, positivo, en 2008 llegó a ser negativo de 56.000 millones, en 2012, y ahora está ya positivo en 8.868 millones. Y a partir de aquí, ¿qué tenemos? Tenemos pérdidas por deterioro del resto de activos, también aquí los años críticos han significado una limpieza tremenda, y luego tendríamos otros resultados de carácter extraordinario, con lo cual lo importante es ver que el beneficio antes de impuestos de 20.389 millones de euros, se iba contrayendo. Llega a ser negativo en 2011 de 17.000 millones de euros, en 2012 de 87.000 millones de euros, sobre todo derivado de las pérdidas por deterioro de activos y del resto de activos, y luego en 2013 empieza ya un poco a remontar el vuelo de aquella forma, y en 2014, primer semestre, va bien. Y después viene lo que sería siempre la parte milagrosa del impuesto sobre beneficios, en cualquier caso, lo que sí estamos comprobando es una mejoría sustancial en la calidad del resultado de las entidades financieras. Por tanto, podríamos decir, hombre, parece que la crisis en cuanto a sector financiero ya no va a castigar más, parece que el sector financiero ha hecho los deberes, parece que sí, parece que no, en fin, que con esta ilusión, ¿verdad?, y este optimismo, por hoy ponemos punto y final. ¡Gracias!